Rendid a llave, santos del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Buenas tardes, buenos días queridos hermanos. Vamos a realizar la reflexión del Santo Evangelio de hoy. Para eso primeramente nos vamos a poner en presencia del Señor, diciendo en nombre del Padre, Dios te pide la salud. Amén. Pidimos a Dios que nos asista con su Santo Espíritu. Vamos a pedirle que Él obre en nosotros a través de su Palabra, para que podamos escucharla, podamos asimilar y hacer la carne en nuestras vidas. Vamos a proceder a escuchar el Santo Evangelio. Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Y les preguntó, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y uno de ellos, llamado Cleofás, Mientras camináis estando tristes. Le respondió, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le contestaron, ¿Consernientes a Jesús Nazareno? ¿Qué fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo? ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Más nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, Vinieron diciendo que también habían visto Visión de ángeles, Quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre Él en todas las escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, Él hizo a demanda continuar. Quédate. Porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. Amén. Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro, No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, debemos regresar a Jerusalén, ahora mismo. Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos, que decían, El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Y es palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Reflexión del Santo Evangelio. Todos nosotros, queridos hermanos de nuestra vida, hemos tenido momentos difíciles de tristeza, momentos en los cuales caminamos con muchas penas, preocupaciones. Y bueno, Jesús siempre está con nosotros, así como con estos discípulos que iban caminando por Emmaus. Él siempre nos calienta el corazón y nos dice, Ve adelante, yo estoy contigo. Sigue adelante. El secreto del camino que lleva Emmaus está todo aquí, en la palabra de Dios. También a través de la apariencia contraria, nosotros continuamos siendo amados. Y Dios no dejará nunca de querernos. Dios caminará con nosotros siempre. También en los momentos más dolorosos que podamos tener. También en los momentos más feos que nos puedan pasar. También en los momentos de la derrota. Ahí no dudes nunca que allí está el Señor. Y Él es nuestra esperanza. Así que bueno, querido hermano, con esta esperanza de Jesús, así como en resucitó, nosotros también podemos tener esa resurrección en nuestras vidas, poder cambiar y seguir adelante. Levantarnos y continuar. Espero que esta semana sea una linda semana para vos también en lo que resta, como así también del día. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Te mando muchas bendiciones y que estés bien todo el día para que el Señor pueda actuar en cada momento, en cada momento de tu vida. Así que bueno, queridos hermanos, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!